Hoy te voy a enseñar una receta de patatas alemanas, hasta tu quisquilloso marido le encantará. Comience cortando tres papas grandes por la mitad, luego córtelas en tiras y finalmente córtelas en cubos. Chicos, esta receta además de fácil de hacer es tremendamente sabrosa, hazla en casa y sorpréndete. En un cazo a fuego medio agrega las papas recién cortadas, agrega agua hasta que las cubra y déjalas cocer por unos 10 minutos o hasta que estén al dente. Mientras tanto corta una cebolla morada por la mitad, con una de las partes cortada en tiras. Finalmente corta en cubos, deja esta cebolla a un lado. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Luego corta un poco de perejil al gusto y reserva también. Pasado el tiempo las patatas están listas, escurrimos el agua y dejamos enfriar. Ahora en una sartén a fuego medio agrega 5 rebanadas de tocino y déjalas freír hasta que estén doradas y crujientes. Cuando esto suceda, retire el tocino y reserve. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Luego disfruta de la grasa del tocino y agrega la cebolla que acabamos de cortar. Si lo prefieres puedes limpiar la sartén y freírla en aceite de oliva o aceite normal. Con ayuda de una cuchara o espátula, sofríe la cebolla hasta que se dore un poco. Ahora agregue 50 mililitros de vinagre, 2 cucharadas de agua, agregue también una cucharadita de sal, 2 cucharadas de azúcar y una pizca generosa de pimienta negra. Con la espátula mezcla todo muy bien. Después de hacer esto déjelo cocinar hasta que el líquido gane un poco más de consistencia. El tiempo puede variar de 5 a 10 minutos. Esté atento. Luego agregue las papas a la sartén. Agregamos también el perejil que cortamos hace un momento. También tomamos las 5 lonchas de tocino y las cortamos en trozos más pequeños. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que haz clic en el botón me gusta y comparte esta receta con tus amigos. Para nosotros marcará la diferencia. Una vez hecho esto, agregue todo el tocino picado encima de la papa. Finalmente con la espátula mezcla todo y deja cocer de 3 a 5 minutos. Aquella receta ya está lista. Puedes ponerla en un plato y disfrutarla. Realmente espero que les haya gustado esta receta. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.